Música Good morning, hoy es 10 y ya son las 11 y 37 me paré como siempre hace rato, me bañé, teníamos una reunión a la 1 de la tarde pero no las cancelaron así que nada más tenemos que trabajar más tarde, en la tarde mientras tanto voy a echarle agüita a las planticas porque me había olvidado ayer aquí estoy como toda una señora jardinera, fijo sin saber qué hacer con esos champiñones que salieron en esas planticas como ustedes saben yo llevaba días diciéndoles que el día sábado iba a ser un día interesante que iba a tener algo súper chévere, algo que era una casualidad muy extraña bueno eso se canceló, pero le voy a echar el cuento de qué pasó el día que fuimos a ver Wakanda Forever, creo que fue el primer día de Vlogmas me contactaron dos chicos a la misma hora, o sea por 10 minutos de diferencia para cotizarme una pedida de mano normalmente a mí no me cotizan muchas pedidas de manos, yo le huyo un poquito a las pedidas de manos pero ya les voy a echar el cuento del porqué me piden cotización dos hombres para dos pedidas de manos el mismo día el mismo día fue como, qué extraño que dos personas bueno, después de la cotización a los dos uno sabía qué iba a hacer, ya tenía todo planificado y había otro que no sabía qué mismo hacer me pongo a hablar con ellos porque yo necesito saber en dónde va a ser, qué se va a hacer para yo saber qué puedo ofrecerle, qué no le puedo ofrecer y ver si me da el tiempo para hacer las dos al mismo tiempo había una que era en el Yat Club de Puerto Azul a las 2 de la tarde y el otro no sabía qué iba a hacer entonces dije, bueno el que primero me pague me tiene básicamente, el primero que me pague me tiene el primero que me pague me tiene y me pueden tener los dos si son en horario diferente sé por qué no me puedo clonar bueno, resulta que el que no tenía nada planificado ya planificó algo me contactó el lunes creo que fue me dijo que lo iba a hacer en Urdeza en un restaurante que se llama La Riviera a las 5 de la tarde ya tenía todo planificado que eso es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a ir a las 4 y media vamos a estar allá en Urdeza para saber dónde nos vamos a poner cómo va a ser esto es mucha adrenalina a mí esto me causa ansiedad ansiedad porque y si le dice que no pero bueno, eso es otro tema y el otro chico en el momento que el primer chico me separa el segundo como a las 2 horas me escribe para ver si todavía sigo disponible le digo que tengo esto a las 4 de la tarde siempre le digo como una hora antes porque ajá porque uno tiene que ir de un lado al otro no es cerca entonces me dijo que había pasado su pedida de mano de 2 de la tarde a 4 de la tarde era de 4 a 5 y no de 2 a 3 y con todo el dolor de mi alma le tuve que decir que no que no podía porque ya yo me había comprometido con este chico ya me había cancelado para hacer su pedida de mano de 5 a 6 y de 4 a 5 y 5 a 6 de Puerto Sula Urdeza pues no hay manera de teletransportarme no hay manera así que bueno el día de hoy vamos a tener esa pedida de mano porque yo le huyo a las pedidas de mano porque mano y si le dicen que no y si le dicen que no y yo ahí tomando fotos y videos después nomás que le pagas esa plata por eso siempre es bueno pedir todas esas cosas por adelantado porque uno tiene un riesgo muy alto si le dice que no si le sale mal que uno no sabe que puede pasar en esa situación en una boda ya tu sabes que los dos se quieren casar y sin embargo puede haber la posibilidad muy remota que uno se fugue nunca me ha pasado pero tremenda película si pasara me acabo de terminar de arreglar el pelo les voy a mostrar que es lo que utilizo esta maravilla que me costó como 10 dólares ahora ya cuesta como 5 dólares estas cosas que compran en las distribuidoras chinas es una maravilla lo único que tienen que usar bastante protector solar o sea protector de calor no protector solar ese también lo tienen que usar pero no en el pelo y tener el pelo casi 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 seco para que no se te maltrate una vez lo quiero así medio liso sin tantas ondas porque también lo puedes hacer como para que te quede un poquito más ondulado y me voy a echar un poquito de aceite para darle brillo al pelito miren yo sé que esto me lo van a preguntar porque normalmente regularmente me lo preguntan el tema de Sinaí cómo haces para que te crezca el cabello tan largo que shampoo utilizas que tratamiento utilizas que tomas que comes que nada les mentiría si les dijera que tomo algo o que algún shampoo hace que el cabello te crezca yo creo que esto es genética porque yo siempre he tenido el cabello muy abundante y siempre he tenido como mucho pelo y el pelo me crece rápido las uñas las tengo como bastante duritas me crecen mucho también y no hago absolutamente nada claro tengo el cabello sano porque no me lo he decolorado no me hago tratamientos que si queratinas y esas cosas que a la larga también dañan el pelo tengo planchas y me lo seco de vez en cuando pero no es constantemente o sea yo dejo mi pelo ser y estar uso unos shampoos que me gustan bastante unos acondicionadores sin embargo mi pelo tampoco es perfecto porque se me cae a montones y tengo dermatitis seborreica eso quiere decir que tengo el cabello bastante grasoso y tengo caspa o sea no es que es un pelo maravilloso pero les voy a mostrar cuáles son los shampoos y los tratamientos que utilizo este es uno de los shampoos que utilizo este es de Head & Shoulders pero este es un shampoo medicado que a juro a juro a juro tengo que utilizar por lo menos dos veces a la semana porque esto es lo que me alivia la caspa y la dermatitis y es muy importante el tipo de shampoo que utilizan porque tengo este de acá me encanta el tratamiento del acondicionador pero el shampoo me va fatal ¿por qué? porque yo tengo el cuero cabelludo grasoso muy grasoso por la dermatitis y los shampoos que no tienen parabenos ni sulfatos no me ayudan a remover toda esa grasa y lo que hace es que el pelo se me apelmase y eso lo aprendí relativamente hace poco o sea yo necesito utilizar algo que de verdad me arranque casi que quita grasa ahí arriba pero de esta línea de fructis lo que es el acondicionador este es nuevo realmente lo utilicé hoy por primera vez yo normalmente utilizo el de banana este de acá pero este de acá ya se me está acabando entonces compré para probar de otro de otro producto esto aparte de oler divino te deja el cabello súper sedoso utilizaba el acondicionador y la mascarilla miren esta es la mascarilla que recién compré esta semana y estas son las cosas que utilizo para cuidar mi cabello creo que es mucho lo de la genética la otra vez estás escuchando en tiktok a una dermatóloga que decía que las personas genéticamente pues tienen la información del folículo que hay personas que no le crecen por lo menos de aquí el cabello pero es porque sus folículos duran dos años y ya después de ahí se caen y hay personas que tienen folículos de 5, de 10 no sé qué yo no sé de cuántos años porque esto a mí me crece muy rápido pero tampoco me gusta tener el cabello muy largo porque parezco el tío cosa porque después soy más pelo que gente pero ya por si acaso si querían saber ya tienen toda mi rutina de skin care de pelo de todo necesitan saber algo más déjenmelo en un comentario y yo les muestro ya llegamos al restaurante esta va a ser la mesa yo creo que estoy más nerviosa que el chico y todavía no han llegado el restaurante está vacío no sé dónde nos vamos a esconder pero bueno ok la navidad va a venir por acá y Milton va a estar acá y nosotros estamos sentaditos acá un poquito discretos nos vamos a esconder todo salió perfecto en la pedida de mano estaba demasiado demasiado nerviosa yo creo que estaba más estresada que el novio que Milton definitivamente pero todo quedó bello ella dijo que sí todo quedó súper chévere ya estamos aquí en la casa de hecho estuvimos con una media horita ya los dejamos disfrutar y celebrar ya pues su compromiso no tiene idea el dolor de cabeza que tengo después de la pedida de mano se me explotó un dolor de cabeza que no sé si era el estrés que tenía o si no porque hoy hizo muchísimo 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 calor pero no me he tomado nada no me he tomado una pastilla ni nada creo que me voy a bañar me voy a desmaquillar me voy a acostar y si todavía me ha sido doliendo la cabeza me voy a tomar una pastilla yo voy a dejar el bloque hasta aquí porque tengo otras cositas que hacer y quiero descansar un rato mañana tenemos que trabajar también así que yo te mando un beso enorme donde quiera que estés nos vemos mañana en un siguiente video chau ahora tengo la duda si la otra pedida de mano también salió bien creo que me quedaré con la intriga